Queridos hermanos de Villas de Santos, gracias por estar aquí. Los invito a suscribirse al canal y ver más videos para que apoyen nuestro contenido. En el comentario destacado les voy a dejar una poderosa oración a San Miguel Arcángel de protección para que te proteja contra todo mal y enemigo. Hoy compartiremos hermanos la biografía de San Albino, obispo y confesor. Etimológicamente significa blanco, viene de la lengua latina. La gran popularidad de San Albino se debe menos a su vida, sin ningún hecho notable que a los múltiples milagros que se le atribuyeron, sobre todo después de su muerte. Su culto se propagó por Francia, Italia, España y Alemania y llegó hasta Polonia. El santo es titular de numerosas parroquias en Francia. Nació en la diócesis de Vanes, en Bretaña, de una familia originaria de Inglaterra o de Irlanda, según se dice. Muy joven entró en el monasterio de Tinsillac, del que sabemos muy poco, y llevó ahí una vida de gran santidad. Hacia los 35 años de edad fue elegido Abad. Bajo su gobierno floreció extraordinariamente el monasterio y se convirtió en un verdadero jardín de virtudes. Nada tiene pues de extraño que las miradas del clero y el pueblo de Angers se hayan vuelto hacia San Albino, cuando la sede quedó vacante el año 529. Para gran pena suya y contento de San Melanio, obispo de Renes, San Albino, fue elegido obispo de Angers y demostró ser un hábil e inteligente pastor. El santo predicaba todos los días y era muy generoso con los pobres y menesterosos, pero especialmente con las viudas que tenían muchos hijos. Otra de sus obras predilectas era el rescate de esclavos y gastó enormes sumas de dinero en rescatar a los prisioneros que los bárbaros habían hecho en sus numerosas invasiones. Según la tradición, San Albino rescató a un cautivo, no de los bárbaros sino del propio rey Childeberto. Se trataba de una hermosa muchacha con quien Childeberto había puesto los ojos y a la que había mandado a raptar y encerrar en una fortaleza. Tan pronto como la noticia llegó a oídos de San Albino, fue éste personalmente el castillo a exigir la libertad de la joven. La figura del obispo inspiró tal respeto a los guardias que pusieron inmediatamente en libertad a la muchacha. La leyenda añade que uno de los soldados intentó detener a la joven usando de amenazas y violencia, pero el obispo sopro sobre él y el soldado cayó muerto. El rey no trató de apoderarse de nuevo de la joven llamada Eteria, pero cometió la vellanía de exigir que el obispo pagase el rescate. Prescindiendo de la verdad dudosa de esta leyenda, lo cierto es que el rey Childeberto profesaba gran veneración a San Albino. En cambio la popularidad del obispo era menor entre algunos de sus súbditos, porque había puesto en ejecución los decretos de los dos concilios de Orleans 538 y 541 contra los matrimonios incestuosos. Queridos hermanos La biografía y la vida de San Albino es digna de admirar. Pidámosle a Dios por intercesión de este gran obispo que nos ayude a cambiar de vida, que nos mueva el corazón hacia Dios y que nuestra vida sea ejemplo de testimonio y caridad. Amén. Queridos hermanos, nuevamente los invito a suscribirse al canal y ver más videos para que apoyen nuestro contenido. En la descripción y en los comentarios les voy a dejar una poderosa oración a la sangre de Cristo para que sellen su casa, sellen su familia, sellen sus seres queridos contra todo enemigo y toda maldad. Recuerden que Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Amén.